Hola a todos y bienvenidos al reporte numerológico del mes de marzo 2020. Marzo 2020 es un mes universal número 7. ¿Cómo obtenemos esto? Tenemos 2020 más el 3 de marzo y esto nos da 7. ¿Qué significa esto? Venimos de febrero, que febrero 2020 fue un mes universal número 6. El 6 tuvo que ver con la familia, con la comunidad, con ordenar aspectos alrededor de mi clan. Y llega marzo con el número 7 y el 7 es una energía mental. Incluso la manera en cómo dibujamos el 7 parece como que va hacia adentro. Un momento de voltear a vernos, de voltear a ver a nuestro interior y sobre todo de tomar decisiones. El 7 nos invita a voltear a ver qué decisiones hemos tomado hasta ahora para llegar a donde estamos y qué decisiones queremos tomar en adelante para llegar a donde queremos estar. Y preguntarnos si nuestros actos de todos los días nos están llevando más lejos o más cerca de donde queremos ir. El 7 también es el número de la verdad y el conocimiento. Esta parte es importante. El 7 nos dice que en este momento estamos llamados a obtener un conocimiento que nos falta para poder construir las bases de aquello que estamos creando. Por lo que estamos llamados a aprender. El 7 tiene un regalo que es muy hermoso que es Cuando bajo la energía del 7 aprendemos algo nuevo, lo que sucede es que se abren oportunidades, puertas, que antes ni siquiera veíamos. ¿Por qué? Porque nos faltaba el conocimiento para poder acceder a ellas. Y en esta parte del conocimiento hay dos tips. El primero es, estamos llamados a obtener un conocimiento espiritual. Hay algo que requerimos para fortalecer nuestro interior, nuestro espíritu y que vamos a requerir como herramienta más adelante. Y como segunda cosa, la configuración del mes nos dice, en este momento ya existe gente en el mundo que sabe más que tú de esto que quieres construir, de esto que quieres crear. Alguien que ya hizo algo similar. Y los números nos dicen, búscalos, búscalos especialistas, búscalos maestros y aprende de ellos. El 7 es el número del compromiso. Nos llama a comprometernos. Nos está diciendo, venga, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes, entonces venga, hacerlo, basta de tibiezas y a comprometerse. Por esto es que marzo para los negocios es un gran mes para firmas que consoliden acuerdos, asociaciones para construir juntos. ¿No es recomendable este mes tener acuerdos informales en un cafecito? Vamos y platicamos de cómo dominar el mundo. No. Este mes nos habla de papeles. Ponemos un contrato, esta es tu parte, esta es la mía, firmamos, nos comprometemos. ¿Por qué lo vamos a agradecer después? Así mismo, en marzo, siguen habiendo asuntos que ordenar respecto de mis relaciones, respecto de mi comunidad. Es importante cerrar viejas dinámicas que ya no están funcionando. Y también estamos llamados este mes a romper con creencias limitantes y mandatos de la familia. A romper con esta idea de que estoy obligado a cumplir con las exigencias de mi clan. Y salirme de las antiguas estructuras para comprometerme con la construcción de mis sueños, de mi proyecto. Marzo nos invita a voltear a ver el tema legal. ¿Qué parte de mis impuestos, de mis acuerdos, necesita ser ordenada? Porque es mejor prevenir que lamentar. ¿Cuáles son dos energías negativas que nos pueden jalar este mes? La primera es el sobrepensar. Nos podemos encontrar en la parte negativa, pensando, 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 en todos los escenarios que pueden ir mal y paralizándome y no actuar. Cuando esto pase, lo único que nos está diciendo es la mente está muy activa en esta energía. Entonces, en lugar de usar tu mente para preocuparte, úsala para aprender. Y asimismo, otra energía que nos puede jalar es el aislarnos, el desconectarnos y el no confrontar aquellas situaciones que sé que tengo que ordenar al interior de mis relaciones. Espero que tengan un excelente mes de marzo, que puedan aprender, expandir su conciencia. Y nos vemos pronto para más numerología. Muchas gracias y mucho amor para todos.